¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy tenemos un reboxing de Xenoblade Chronicles X de Wii U, una edición limitada que sacaron, bastante limitada, en formato de edición coleccionista de Wii U, son todas iguales, ya lo dije con la de Project Zero, estas cajas son siempre las mismas y estas también. Bueno, vamos a ver bastantes similitudes, en principio tenemos el juego, una edición normal del juego, un skillbook, metálico claramente, decorado con motivos del juego. Tenemos un mapa, el famoso sobre de Wii U, el sobre que hay que prácticamente destruir para sacarlo, y un póster, un póster que no tenemos plano para desplegar, papel mate, y esto en papel brillo, es un mapa, un mapa en condiciones, con una leyenda buena, y que mira, hemos conseguido plegar, después de desplegar, vamos a guardarlo todo en su sobre, para que no se nos enfade el señor Nintendo. Y por último, lo que a mí más me gusta, que es el libro de arte. Está bien, me gustan estos reflejos en brillo. Y como el libro de arte, pues está lleno de arte conceptual del juego. Si no, ¿de qué iba a estar lleno? Bueno. Bueno, hemos visto que podía estar lleno de CDs con bandas sonoras. Uy, muchas X. Tengo ganas de jugar a este juego. Tengo ganas, pero tiempo, no. Buen libro de arte, la verdad. Con papel de calidad y tapadura, como debe ser. Y nada, vamos a meterlo todo en su estupenda caja de cartón, como todas las de las ediciones coleccionistas. Y eso es todo. Un nuevo reboxing, completado con éxito. Si os ha gustado el vídeo, darle a like y, bueno, suscribiros al canal. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.